¿Qué es la invasión de Canarias? Es que llevan móviles no detectables, o sea, móviles militares. Militares o de la mafia, pero básicamente militares. Vienen todos de Mauritania, pero ya Marruecos. Mauritania no tiene un ejército así poderoso, Marruecos sí. Marruecos, el ejército de Marruecos ahora les mete una tunda a todos los demás de los alrededores. No quiero mirar aquí que vamos, nos cruje. Ha comprado más aviones marruecos en los últimos cinco años que entre España y Argelia en los últimos diez. Vean, en eso se gasta el dinero. Bueno, en eso se gasta el dinero, es ser más fuerte que Argelia y si toca que España. ¿Qué es lo que está sucediendo en Canarias? Pues que oficialmente han llegado unos 15.000, 15.000, 15.000. Es que no es cualquier cosa. 15.000 tíos hechos y derechos. Ya nada de esta imagen miserabilista de las mujeres embarazadas, los niños que mueren en la playa, que esto es lo que ponían las mafias. Siempre, siempre. Empezaron en Italia, luego fueron a España, llegó aquí un imbécil a la presidencia del gobierno y dijo, Acuarius a mí, Acuarius a mí. Luego vomitó el Acuarius y entonces empezó con las devoluciones en caliente. Pero, pero, la última vez que Marruecos movilizó tíos como Castillos, perfectamente organizados militarmente, fue en el 75 en la Marcha Verde. Lo hemos contado aquí y hemos contado que un necio, redomado, peligroso, totalitario, que tenemos instalado en la vicepresidencia del gobierno y en la práctica, en la dirección política, como llama él, en la dirección política del país, no se sabe de qué país, pero en la dirección política, es decir, Pablo Iglesias ha reeditado la alianza de la izquierda con Argelia, hecho con el polisario de Argelia. España ha tenido buenas relaciones con Marruecos en general, porque nobleza obliga y el Producto Interior Bruto, fuerza. Se calcula, según las zonas, entre 14 y 24 veces la renta per cápita de España con respecto a Marruecos. Vamos a dejar que fuera el 10 a 1. Eso ya supone una presión evidente para entrar. Pero cuando lo que entra no es gente, en realidad nunca van los pobres, nunca van los muertos de hambre, los que van son los que pueden pagar a las mafias el tráfico de carne humana, luego alineada con esas imágenes miserabilistas que tanto gustan a los voluntarios y a las voluntarias de la Cruz Roja. Porque hemos visto que algunas voluntarias de la Cruz Roja, las chicas de la Cruz Roja, novias de la primavera y de la inmigración ilegal bailotean con los ilegales. Todo ilegal es un delincuente. Todo ilegal, por su propia naturaleza, es ilegal, está fuera de la ley, es un delincuente. Y tiene que ser expulsado. No acogido, no repartido, no dispersado, no sorteado, no pasaportado a la península y de ahí a Alemania, a Francia y otros sitios donde la crisis económica, o sea, el mercado de trabajo está menos mal que en España. No es que esté muy bien, pero mejor que España está cualquier cosa, cualquier cosa, menos Marruecos, Marruecos no. Pero 14.000 tíos robustos, es que claro, es que era la marcha verde, en la marcha verde había unos 20.000 militares, soldados, soldados, soldados. O sea, que por debajo de las chilabas que iban para disfrazarse de civiles, pues se veían las botas, eran militares, nada de babuchas ni cosas parecidas. Repito, es que esto ya lo hemos vivido. Para algo tiene que servir la edad y la memoria. Lo hemos vivido. Por eso la marcha verde llevaba la bandera de Marruecos, esa bandera que es un clásico, roja con su estrellita y tal y cual, y detrás, pero dos filas más atrás, una bandera norteamericana, para que supieran que eso era contra el polisario, que era una manera de cerrar la salida de la Unión Soviética hasta Canarias vía Argelia. Argelia era entonces el alfil de la Unión Soviética y el polisario el alfil de Argelia contra Marruecos. España no pudo acabar la descolonización del Sahara, en todas las cosas porque el último año de Franco, que estaba muriéndose, pues nadie se atrevía a tomar decisiones y Franco ya a la mitad de los días tendría perdida la cabeza. Pero el problema de fondo no es lo que pasaba en España. ¿Pasó lo que tenía que pasar? Bueno, sí o no. Podría haber pasado otras cosas. En España no hubiera convenido tener un país que fuera un tapón detrás de Marruecos, más que nada, pues en fin, para tenerlos ocupados por el sur y que no estuvieran ocupados en el norte, que somos nosotros. Pero el problema es que entonces era la pugna este-oeste. ¿Qué ha sucedido? Que ha resucitado la Unión Soviética, ha resucitado Putin, ha resucitado Argelia, ha resucitado el polisario. Y el sicario de Putin, que habita en la vicepresidencia segunda del gobierno, el sicario de Maduro, que es como Zapatero, pero peor, el empleado del narcotráfico comunista del triángulo Caracas-Lavana-Las Farc, que son los comunistas de España, que no españoles, son profundamente anti-españoles, pues han dicho que están con el polisario. Y va a ir Pablenín, que va del bracete con Pedro Sánchez, que no sé cómo no tiene celos ya Begoña. Porque es que se le cuelga como una... Luego se molesta que le digan garrapata, pero la verdad es que se cuelga, vamos a decir, como un piojo. Si no le molesta lo de piojo, le molesta menos que agarrapata. Si no, digamos, como una bobosa. O se pega, ¿qué tal como un caracol? No, los cuernos no. Bueno, como algo que se pega mucho. Parches o Virgilia, por ejemplo. Va pegado al presidente y no va a Marruecos. Va con media docena de ministros, la mitad de los cuales lo podía tirar al mar y no se notaría ni en el mar ni en tierra. Pero bueno, pero va. Pero es que el día 20 de noviembre fue el ministro, no el del interior, que es Otegi, pero el subsecretario, el que oficia el ministro del interior, Grande Marlaska. Y en Marruecos dijo que, por supuesto, jamás, jamás iba a hacer España algo tan contrario a las normas de la Unión Europea como los que llegaban ilegales a Canarias, que lo que tienen que hacer es devolverlos inmediatamente a los puertos de donde salen. Y dice, a la fuerza, pero naturalmente que a la fuerza, ¿cómo entran en España? ¿Pidiendo permiso o qué? Pero ¿qué se cree la gente que son las fronteras? Las fronteras son un sitio donde unos quieren entrar y otros no quieren que entren. O sea, es tan sencillo, está inventado de toda la vida. Y en esto, inventadísimo. ¿Y qué es lo que está haciendo Marlaska? Puede prometer que jamás llevaría a la gente a la península, porque una vez en la península, sea en ferry, camino de Italia, sea por los Pirineos, camino de Francia, sea como sea, camino de Alemania, se largan y estás dispersando. ¿Y qué estás dispersando? ¿Cuál es la naturaleza de estos tíos? Porque son todo tíos, jóvenes, robustos, bien alimentados, con dinero en el bolsillo, muchos de ellos, por lo menos bastantes, que ha detectado la policía y la Guardia Civil. ¿Por qué los están dispersando por España? ¿Por qué los andaluces no pueden salir de Andalucía? Y en cambio los ilegales marroquíes, bueno, vía marruecos, estos parecen marroquíes, sí pueden entrar en Andalucía, cómodamente. ¿Por qué el otro día 87 tíos en Alicante, fue llegar a Alicante y los soltaron por la calle? ¿No hay manadas? ¿No hay peligro? ¿No hay inseguridad? Este ministro grotesco, que ha dado unas volteretas ideológicas desde que lo nombraron, que vamos, que qué sé yo, Escribá dice ahora que no hay que alentar a la xenofobia. No, no, yo tengo gobiernofobia. O sea, no, a mí los marroquíes, mientras estén en Marruecos, me parece muy bien. Y los que vengan aquí, legales, sea trabajar, sea de turismo, mejor de turismo, punto. Y ya. Pero la gobiernofobia, que tiene cualquier persona sensata, es de sentido común. Pero ¿desde cuándo 14.000 tíos, hechos y derechos, hombrones, perfectamente organizados, ¿desde cuándo eso es una inmigración? ¿Eso es una invasión? Es una invasión. Bueno, por mucho menos tomamos perejil. Ahora no habría que tomar, porque ¿cuánto habría que tomar? Y están repartiéndolos, hemos, antes estaba dando Sarazán las noticias de Huelva, están dando las noticias de Granada, la semana pasada vimos de Alicante, ¿qué pasa? Los van a meter en Madrid también, por jorobar a la Comunidad de Madrid. O sea, los españoles no nos podemos mover. Y sin ningún tipo de control sanitario, resulta que vienen cientos de tíos a poblar el centro de nuestras ciudades. Bien, ¿no? Por la seguridad, por la economía. Bueno, a lo mejor vienen a reventar el mercado de trabajo, pero no creo. Más bien el mercado delictivo. Y salen estos mamarrachos instalados en el poder con la murga de la xenofobia. Pero, ¿qué quieren que la gente haga? ¿Que aplaudan cuando llegan los ilegales? ¿Que tienen más libertad de movimientos que los nacionales? Y además no se vacunan, ni se cuidan, ni se hacen PCRs, ni nada. Y pueden asaltar a quien les dé la gana, porque se sabe que los jueces lo taparán. Y si no, ya lo taparán las televisiones. En fin, el asunto es de una enorme gravedad y demuestra que estamos en manos no de irresponsables, sino de indeseables. Y esto va a ir a peor. La Junta de Andalucía ha denunciado haber recibido información y comunicación por parte del Gobierno de España del traslado masivo de inmigrantes procedentes de las Islas Canarias a través de un vídeo grabado por un pasajero que viajaba en el mismo vuelo con destino Granado. Se ha conocido que al menos 200 ilegales procedentes de Arguineguín han sido trasladados sin control a la península. Se da la circunstancia de que la ciudad de Granada ha permanecido confinada durante la segunda ola de la pandemia. La policía denuncia las circunstancias en las que se están realizando estos traslados y recuerda la obligatoriedad de que a todas estas personas se les haga una PCR. El ministro Escribá respondía a través de las redes sociales y decía que relacionar inmigración y pandemia alienta la xenofobia. El alcalde de Granada, Luis Salvador, se pregunta cuántos vuelos se han fletado desde las Islas Canarias. César Morillas, el secretario general del Sindicato Unificado de la Policía, confirmaba que la policía había localizado tres y explicaba qué hacen los ilegales una vez que llegan a su destino. Les escuchamos junto a un extracto del vídeo grabado. A aeropuerto de Granada. ¿Dónde van? A la calle. ¿Hay policía? ¿Hay alguna comitiva que los recoja? No, para nada. No hay nadie. Directamente, sueltos por Andalucía. No estaría el tema muy claro cuando se ha hecho de esta manera. Segundo, no sabes. ¿Ha habido más vuelos como este? Tendremos que preguntar al aeropuerto. Llegan aquí, por sus propios medios, se montan en el autobús de línea o en taxi y no sabemos cuál es su destino. Pues su destino es el delito. Vienen del delito, de entrar ilegalmente en las fronteras y vienen a vivir del delito. No tienen papeles, no tienen ninguna situación sanitaria arreglada, no tienen vivienda. ¿Pues qué van a hacer? Pues delinquir. ¿Qué creen? ¿Que van a vivir del aire? ¿Qué? Como se decía de los camaleones, cosa falsa. Pregúntenle a las moscas si viven del aire los camaleones. Hacemos... ¡Adiós, mosca! ¿Quiénes somos las moscas? Nosotros, los españoles idiotas, que tenemos este gobierno criminal. Este gobierno que además delinque, miente, miente, pero como una manera de vivir. Hoy publico en la columna del mundo, Ábalos o la mentira. El problema de este gobierno no es que mienta, es que ha hecho de la mentira su única acción de gobierno. Ábalos el otro día falsificó cuatro carteles. Ábalos es un JETA, pero de aquí a Lima. Y este es el número dos del PSOE y del gobierno. Digo del gobierno. Luego está el gobierno paralelo de los comunistas. Pero Ábalos, el chico de Delcy, el comandante, el comandante Ábalos, como le llamaban por su relación con la guerrilla, narco, guerrilla M-19, que trabajaba para Pablo Escobar, que asaltó el Palacio de Justicia de Bogotá para Pablo Escobar, contra Pablo Escobar, perdón, contratados, que para eso han quedado los comunistas en Colombia, son indistinguibles del narcotráfico. Son el narcotráfico. Bueno, pues Ábalos dijo que la derecha, así como dicen ellos, la derecha había pedido la abstención en el refrendum de la Constitución. La derecha hizo la Constitución. Pero claro, como el PP está centrándose en el centro, vertiginosamente está cada día más centrado, un día le va a dar un mareo y se va a caer directamente en el centro, en el centro de la letrina más cercana, en el agujero del centro, pues no está para contestar, porque ya no es de derecha, ya es de centro. Bueno, lo que sí distinguimos entre derecha y izquierda, sabemos que de siete patres de la Constitución, cuatro fueron de derechas, uno de Alianza Popular y tres de UCD. Uno del PSOE, otro del PCP-SUG, más PSUC, que era Soletura, y el otro Miquel Roca, que era de Convergencia y de Puyol, pero era sobre todo de Miquel Roca. Bien. Es decir, la derecha hizo la Constitución. Los franquistas trajeron la democracia. El PSOE se benefició del acuerdo de los franquistas con el Partido Comunista. El PSOE nunca hizo nada, nada. Llevarnos a la guerra civil, lo último que hizo decente fue lo que hizo Besteiro, que cuento aquí en el libro, que fue rebelarse contra los comunistas y echarlos a bombazos del poder. Es la última vez que han estado... Y hubo que echarlos a bombazos. Los propios socialistas que los habían metido en el gobierno. Pero la cuestión de fondo, ¿por qué no le recuerda, claro, es que en el PP tenemos ahora a los teodorines, que es una cosa verdaderamente penosa? El que menos... No, el que más. El que más ha leído, medio libro. El que menos, media solapa. Es que, aparte de recordarle eso, ya no he recordado, que el cartel que saca de la abstención fue el referéndum de la OTAN, fruto del pacto del PSOE con el PECUS de la Unión Soviética, en plena Unión Soviética, que fueron allí Felipe González, Miguel Boyer y Alfonso Guerra, a pactar que si España iba a entrar en la OTAN, que era una garantía que los militares estuvieran tranquilos, les estaban matando 100, 100 al año a ETA, porque no estaba preparado el Estado para la lucha antiterrorista, pues es la verdad, y los militares tampoco ayudaban, había generales que se negaban a llevar la escolta, los mataban como a moscas. Bueno, una cosa penosa, aquellos años de Suárez. Elógicamente salieron, pero ahí están las víctimas. Entrar en la OTAN era una manera también de garantizarse protección militar para la democracia española, entonces en pañales. Y el PSOE, al que le ha dado siempre igual cualquier cosa que no sea el PSOE, se fue a Moscú, y ahí están las fotos, con los gorros siberianos, de Felipe de Boyer y de Alfonso Guerra, que era el trío importante entonces, que pactó con la Unión Soviética que si entramos en la OTAN, porque lo decidía nuestro gobierno, harían un referéndum para sacarnos. A cambio, Moscú rompería el PSOE para favorecer electoralmente al PSOE, y lo rompió, provocó la escisión de Ignacio Gallego y los prosoviéticos. Y el PSOE, bueno, en el 82 sacó dos escaños el PSOE y sacó 202 el PSOE. La operación perfecta. ¿Pero qué hacías con la OTAN? Porque estábamos en la OTAN. Entramos con Calvo Sotelo. Lo votaron las cortes. Pues hubo que hacer un referéndum para que toda España se desdijera de lo que había dicho Felipe González. En lugar de decirle me equivoqué, convoco lecciones y el que quiera que me vote, pues no, hubo que hacer un referéndum para que toda España dijera OTAN de entrada no, había dicho él. Yo conocí a Javier Solana con el jefe de prensa de la campaña OTAN de entrada no. Luego fue secretario general de la OTAN. Ese es el PSOE. Y entonces hubo que decir sí a la alianza, pero ¿qué alianza? Si la alianza atlántica era la OTAN, pero no en la estructura militar, pues si la OTAN es una estructura militar, vaya a este paseo. Una tomadura de pelo monumental. La abstención era una cuestión de higiene intelectual. Y eso es lo que saca ahora a Valorios. Pero nadie del PP está para contestarle porque nadie sabe nada de la historia de España. Ha puesto una colección de comulgantes, de meapilas. Y así estamos. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? Mentir y delinquir. Ábalos y Marlaska, los dos, los dos, negaban hace apenas unos días lo que estamos viendo. No esperen que sus televisiones, que las tienen todas, gracias a Mariano, no a Mariano Casado, a Mariano Rajoy, las tienen todas, no esperen que esto lo saquen. Pero fíjense, oigan ustedes, Ábalos y a Marlaska mintiendo como bellacos, que por otra parte es lo normal en ellos. Lo que se está trabajando es en la re-patriación, porque evidentemente facilitar el acceso a la península sería tanto como normalizar esos flujos. Y entendemos que no es la vía. Cuando se me habla de traslado a la península, evidentemente luchar contra la inmigración irregular también es evitar que se establezcan unas vías de entrada irregular en Europa. Y vuelvo a decir que la política migratoria es del conjunto de la Unión Europea, no es solo española. Parece mi abuela que en paz descanse cuando decís ¿Cómo estás abuela? Y malestar general decía ¿Qué le pasa a Marlaska con C? Dice que el ministro del Interior ¿Qué vas a ser ministro del Interior? Ministro del Interior de los Otegi. Bueno, y ahora siguiendo con la integración de los delincuentes en todo el ámbito penínsular, claro, como no van a venir de Marruecos si tenemos a los setarras hacia los golpistas catalanes del gobierno. Hombre, yo soy moro con 28 años del ejército de Mohamed y me dicen oye, si te vas a España toma un móvil y toma 2000 euros por lo que pueda. Me vengo aquí de cabeza. Digo, hombre, yo seré moro pero soy decente y además al lado de los setarras un hombre de bien. Pues me vengo. Si encima me pagan el hotel y luego me puedo ir a Alemania pues allí me caso con una valquiria y tengo unos niños monísimos que pronto jugarán al fútbol en la selección de Alemania o de Marruecos, depende. Y me vengo. Pero, ¿qué está pasando con los golpistas? Bueno, pues algo que es de comedia. La Fiscalía va a rechazar con rotundidad los indultos a los golpistas. Según ha podido confirmar Libertad Digital la Fiscalía los va a rechazar por arbitrarios. Hasta la fecha se han expuesto hasta siete solicitudes y no todas ellas se refieren a los doce encarcelados. Antes de abordarse los indultos en el Consejo de Ministros son perceptivos dos informes el de la Fiscalía y el del Tribunal Sentenciador el Supremo. No se descarta a otro de la Abogacía del Estado. Alejandro Fernández y Carlos Carrizosa valoraban ayer las alianzas preelectorales. No se fijen en lo que dicen en la campaña electoral sino en lo que hacen después de las campañas electorales. Y en ese sentido siempre, siempre el Partido Socialista de Cataluña cuando ha tenido la oportunidad de pactar con separatistas lo ha hecho. Con el Partido Socialista y el Partido Popular con los partidos del ámbito constitucionalista Partido Socialista y Partido Popular que ellos sí que tienen representación parlamentaria respecto a la representación parlamentaria que pueda obtener Vox en su momento se valorará. Uy, qué agobios tienen los pobres. Están tan preocupados de diferenciarse unos de otros que al final no se diferencian. Ninguno puede hacer nada contra el poder del separatismo. Tampoco les interesa. Sus cálculos son particulares. Bien, esta mañana comentaba con Silvia Rivero Salasanz una noticia del país por lo tanto putrefacta pero es el órgano del IBEX 35 y del gobierno golpista. O sea que alguna información tiene que el apaño con los jueces el pastel el reparto el meneo esto lo tienen pactado pero después de las elecciones catalanas. Así que aquí van a quedar bien van a quedar bien la fiscalía y tal hasta febrero. A partir del 14 de San Valentín celebraremos nuestras nucias y después viva Anita Soria. Es decir iremos a lo que sea menester. ¿Qué será? Pues lo de siempre corromperse corrompiendo corromper la justicia y vayan días y vengan ollas y si me toca a mí la justicia pues hombre si eres de derechas irás a la cárcel y si eres de izquierdas meterás en la cárcel a los de derechas que es que parece que no aprenden. En fin. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos. Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. El país más pobre y miserable del mundo es Venezuela exceptuado los dirigentes comunistas que nadan en oro. Los bolichicos son multimillonarios. Chamos les llaman ahora a la aristocracia de los bolichicos que son la banda que está en torno a Nicolás Nicolásito Cilia Flores y sus floritos. Es decir es una banda de delincuentes organizados cuya única fuente es el narcotráfico. Antiguamente en Venezuela lo que había era petróleo que es en tiempos de Hugo Chávez lo que saquearon los comunistas. Pero claro como son unos inútiles porque además del comunismo además de criminal además de terrorista además de mentiroso es que además es absolutamente incompetente y entonces consiguieron cargarse el petróleo en Venezuela es el país más rico del mundo en petróleo más que Arabia más que nadie y no hay gasolina eso es el comunismo. Hay poco poco petróleo se calcula que el 20% de lo que había pero el petróleo sigue ahí que es que no lo saben sacar echaron a los que sabían porque no eran del partido y ellos no saben es igual ellos viven del narco viven de los metales pesados del oro en fin porque es que Venezuela es una mina de todo pero debería ser legal y ese pobre país ese escombro esa esquela de país que es Venezuela es el modelo que quieren imponer los comunistas en España en todos los sentidos y como es lo que quieren imponer naturalmente es lo que apoyan antiguamente en España se apoyaba se respetaba se envidiaba aquellos países más ricos o con democracia no es que a la gente en España le importa mucho la libertad pero la seguridad y el bienestar sí casi nadie le importa demasiado la libertad pero vivir bien y en última instancia seguros es vivir bajo la ley eso a todos les gusta bien por eso Estados Unidos y Francia y Alemania e Inglaterra pues eran países envidiados y hombre a ver cuándo llegamos bueno pues ya hemos llegado ya hemos llegado y ahora nos vamos camino de Venezuela lo de España con respecto a Venezuela solo se explica por una palabra corrupción es decir tenemos este gobierno comprado no hay ninguna otra explicación vamos con lo último en la última el último Bodevil la astracanada o no decir la charlotada protagonizada por este gobierno corrupto hasta el tuétano pero narcocorrupto o sea porque si alguien cree que Zapatero hace eso gratis se equivoca y si alguien cree que este gobierno hace esto gratis se equivoca y si alguien cree que estos jueces hacen lo que hacen gratis se equivoca en España no son mejores ni peores que en el resto del mundo pero como dicen allá nadie resiste un disparo de un millón de dólares y si es de 5 menos y si es de 40 maletas mucho menos ¿qué había en las 40 maletas de Edelty? ¿cuántas maletas no habrán llegado? bueno pues eso explica por qué el gobierno hace el ridículo aparentemente pero seguro que alguno trinca tras el silencio inicial de los miembros del gobierno de España la ministra de Asuntos Exteriores Arantxa González Laya ha dicho que siempre hay que escuchar a Zapatero cuando se trata de Venezuela de este modo el ejecutivo avala las declaraciones del expresidente del gobierno que da por buenas las últimas elecciones en Venezuela y pide a la Unión Europea que haga una reflexión cuenta hoy el diario El Mundo que la primera persona con la que se reunió Leopoldo López a su llegada a España fue precisamente con Rodríguez Zapatero mientras Nicolás Maduro elogia la postura del expresidente español al que se refería como la persona mejor informada sobre la realidad venezolana por otro lado y según denuncia Voz Populi transparencia ha negado hasta en 7 ocasiones toda la información relativa al del Seagate escuchamos a González Laia y a Nicolás Maduro hay algo que él dice que de todas maneras también tenemos que escuchar atentamente y es que dos años después de las últimas elecciones la situación no ha mejorado no ha habido un cambio es más se ha enquistado el problema político y se ha agudizado la crisis humanitaria el expresidente Rodríguez Zapatero es el líder europeo más informado y más conocedor de la realidad de Venezuela y creo que ha jugado un papel importante para el diálogo y la paz del país y creo que va a seguir jugando en los años que están por venir un papel importante como interlocutor como facilitador y como hombre de democracia y de diálogo lo de facilitador eso es exactamente lo que sin duda está haciendo facilitar los negocios sucios de la gentuza que en España hace dinero lo mismo que en Cuba con el turismo sexual de menores hace dinero con todos los delincuentes que es como decir con el gobierno o el régimen de Venezuela son los que compran y venden pisos en la calle Velázquez para los bolichicos son los que compran y venden pisos instalaciones fábricas acciones con testaferros en las grandes empresas españolas son los que instalan previo pago de ricas comisiones a la gentuza más asquerosa más genocida más narcotraficante más delincuente más asesina más criminal pero ustedes han oído a esta chica a esta especie de necane batasuna que tenemos en exteriores la situación hay que reconocer que no ha mejorado estos dos años claro si el mismo dictador como va a mejorar y que habéis hecho vosotros para que mejore mamarrachos aparte de apoyar al dictador podrías decir no hemos hecho nada en estos dos años claro todo sigue igual ¿quién está defendiendo al narcotraficante Maduro? ¿vosotros? ¿vosotros? ¿quién es el partido? ¿cuál es? ¿cómo se llama? ¿el partido de Maduro en España? ¿Podemos? ¿cuál es el socio de Podemos? ¿el partido de Delci? ¿el partido de Ábalos? ¿el partido de Sánchez? ¿el partido de esta señora? en fin y ahora vamos con un golpe un golpe verdaderamente terrible lo comentaba a las seis esto es letal para las empresas pero claro a esa comunista que cada día se pinta más el día que no hemos pensado va a parecer un retablo va a parecer el ceomo de Borja o sea va a ser una se pinta ya tanto que ya llama la atención porque en Podemos fingen que se pintan poco claro algunas no lo necesitan otras no tienen remedio ellos de momento se ponen moño pero aún no han llegado a pintarse de colores Pablo Iglesias está a un punto pero nada le quedan diez minutos pero hace diez horas que ya no es que se pinte es que se enjalvega completa cuando sale la ministra de trabajo y se ponen unos labios rojos que no no quiero decir como le llamaban en Egipto pero anunció una cosa que es es el fin para las empresas españolas el gobierno advierte a los empresarios que se hayan acogido a un ERTE de que tendrán que devolver todas las ayudas recibidas si despiden algún trabajador antes de que pasen seis meses desde la reanudación de la actividad y no solo las ayudas obtenidas por el empleado despedido en esta noche de Díter el presidente de hostelería de Madrid José Luis Izuel exigía nuevas ayudas al ejecutivo y lanzaba una advertencia el propio ERTE ya declara que si una empresa está en situación preconcursal bueno pues pues tiene la libertad de hacerlo por lo tanto se van a batir récords absolutos de preconcursos eso no tengo absolutamente ninguna duda porque es a lo que abocan a las empresas con estas medidas no creo que sean conscientes de la situación dramática que están dejando a miles y a miles de empresas son conscientes y les da igual que es que parece que nuestros empresarios no entienden la naturaleza del comunismo vamos a ver el comunismo necesita la miseria para que la gente dependa para comer del gobierno es que no lo entienden es que tenemos una derecha idiota tenemos un empresariado cretinoide con aspectos ya mongoloides es que es que no cabe un tonto más a ver si os metéis esto en la cabeza a un socialdemócrata de antaño que haya empleo le viene bien porque le votan y le votan los obreros eso pasó eso desapareció un comunista necesita gente miserabilizada gente sin esperanza de trabajo que dependa para comer de las bolsas del gobierno punto no lo entendéis que necesitáis para entenderlo no veis Venezuela no veis Cuba no veis Nicaragua no veis China no veis la Unión Soviética ahora Rusia o antes Rusia los mismos es que no lo veis repito no veis Venezuela le ha importado al comunismo en Venezuela reducir a la miseria el país más rico de América al contrario lo necesitaba que no lo queréis entender en fin me voy a la República de los Tontos que no encontraré la diferencia en esa la mañana de Federico la República de los Tontos con Santiago González eres tonto muchacho tú eres tonto Santiago González muy buenos días muy buenos días querido Federico no creas te he seguido por podcast no me pierdo un tonto es una cosa a veces relajante pues es muy complicado seguirnos a todos porque son legión una pista tú das pistas pero en fin a ver ¿qué tenemos hoy? pues mira hoy seguimos con uno del que hablábamos ayer Luis Nieto Pereira el brillante ganador de las primarias de Podemos en Madrid que fue condenado por la Audiencia Nacional en 1982 por atracar un banco en Orense es un modelo político alternativo que diría Budial en el misterioso asesinato en Manhattan así lo explicaba Juan Carlos Monedero felicidades a Nieto por su victoria en Madrid lleva toda la vida haciendo política incluso en tiempos difíciles tiempos del 23F y otras conspiraciones franquistas cuando la extrema derecha asesinaba cuando Billy el niño torturaba gracias y enhorabuena bueno si este es el oye pero este no atraco en el 80 en el 80 sí señor fue condenado en el 82 desde el 75 ya había elecciones desde el 77 ya no había sí señor ya había constitución desde el 78 y si este es el nivel de los líderes como extrañarse del que muestran los tontos de base Carolina Alonso un suponer la pobre escribió ayer lo siguiente mi compañero Nieto fue elegido portavoz de Podemos Madrid a los 15 años fue detenido y torturado por la policía política franquista luego detenido y encarcelado por su militancia antifranquista por una acción contra un banco después estuvo en la revolución sandinista Carmelo Jordán le explicaba querida Carolina a entrar en una sucursal a punta de pistola y llevarse la pasta se le llama atraco una acción contra un banco es llevarte tu dinero a otro o hacer una batucada si prefieres un estilo más alternativo bueno pues así está el tema José Antonio Montano ha venido a proporcionar una clave sobre eso que algunos han dado en decir que es una crisis entre Pedro y Pablo la verdadera razón por la que no va Pablo a Marruecos es el temor a que se presente la familia de Dina y le obliguen a hacerse cargo de todo hasta de la cabra claro 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 se nos habíamos caído además familia ligada muy ligada en parte a la familia real marroquí se dijo ¿te acuerdas? eso se dijo sí por eso decía Errejón claro está encaprichado con la morita y hemos abandonado al polisario exacto bien pues Javi anotó en Twitter cuando piensas que la imbecilidad tiene un límite y que es insuperable ellos van y te sorprenden y reproduce un tuit de Jacinta Rebolledo con bandera de Podemos decía acabamos de elevar una propuesta unánime del grupo parlamentario a la comisión de interior para que en el registro civil no se permita inscribir el nombre de Francisco por delante del apellido Franco Podemos trabajando por la dignidad llegan tarde porque después de Franco al sicario de aquí le han puesto pardo solo falta que lo hubiera llamado caídos o cruz o cuelga muros contaba El País este fin de semana que Isabel Coixet rechazó una película que ganó posteriormente cuatro Oscar porque no aceptaban a la actriz que ella tenía pensada para protagonista la película se tituló Million Dollar Baby y en vista de su renuncia se la ofrecieron a Clint Eastwood que propuso a Hilary Swank la misma que ella quería y comentaba a un señor si le hicieron caso hombre mujer Isabel Clint es mucho Clint los Oscar los cuatro Oscar que ganó la película fueron al mejor director a la mejor película a Hilary Swank como mejor actriz principal y a Morgan Freeman como mejor actor secundario no te voy a dar el disgusto pero ha sido nombrar a Isabel Coixet inmediatamente ha empezado a chisporrotear tu banda de sonora y se nos ha venido abajo homenaje a Morricone pero al revés o sea que bueno esto ha sido así vamos a ver si ahorramos para una banda todavía mejor para mira que se le oía bien hasta que ha nombrado a la Coixet a ver que parece que se le oía bien a ver ahora ahora el susto ya nos lo han dado perdona Isabel no era personal esto es una cosa genérica es que conste que Isabel Coixet es una directora que me gusta para nuestros niveles pero en fin en fin no hay que comparar no no y finalmente Federico te dejo una sentencia que me ha parecido inapelable la corrompó ayer en Twitter Belena y dice así una nación de ovejas engendra un gobierno de lobos pues fíjate que yo he leído este murro que era un periodista americano se lo he leído a Benedito en Voz Populi y ya la tenía copiada para una columna parece una frase tan adecuada tan redonda ¿verdad? ahora yo no creo que llegue se la atribuía a la Twitter era Belena no lo había leído antes yo lo he visto es un artículo de Rafael Benedito en Voz Populi y cita este murro pero hablaba de Estados Unidos que hay ovejas lo que se dice ovejas no han sido nunca no hay o son unas ovejas muy bravías bueno unas ovejas con cuernos unas ovejas vamos tremendas bueno pues muchas gracias Santi hasta mañana hasta mañana que será otro día ahorremos ahorremos en la moto a Silvia sí porque me he dado cuenta que hacía un tiempo que estaba pagando de más mi seguro y lo que hice fue cambiarme a la mutua porque además de darme todas las facilidades de pago en menos de 6 minutos me habían bajado ya el precio de todos mis seguros no solo el de coche y esto es interesante hay que anotarlo así que vente ya llama al 902-555-485 si lo prefieres consulta las condiciones en mutua.es recuerda 902-555-485 pues vamos rápidamente con la prensa económica mejor dicho con las exequias del mundo laboral es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos muy buenos días buenos días poder decir algo que no no buenos días laborales a ver cómo viene en la prensa el golpe al mercado laboral de la muy presumida y pintarrajeada Yolanda Bueno pues te diré que lo recoge Libertad Digital ayer lo recogía a 5 días pero hoy no lo encontramos en las portadas de la prensa económica hoy lo que sí que encontramos es un nuevo análisis en libre mercado importante que no nos podemos perder en el que nos cuenta Beatriz García cómo el gobierno está proponiendo o prometiendo que la economía va a crecer en el próximo año mientras que el análisis de cualquier organismo internacional casa de análisis experto Banco de España servicios de estudios españoles Fondo Monetario Banco Mundial En todos los análisis se dice que no y entre otras cosas es por esto que han aprobado es decir como para este gobierno las empresas son estos entes malévolos y malos 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 que lo que quieren es despedir y fastidiar al empleado bueno pues por eso se les prohíbe despedir si despiden habiendo aplicado un ERTE tienen que devolver todas las ayudas que han tenido para poder aplicar esos ERTE y mantenerse con vida con lo cual es casi decir si usted está tan mal que tiene que despedir olvídese que va a tener que cerrar bueno exactamente prefieren que cierre antes de que despidan a la mitad hay que decir que el gobierno ha fallado por ejemplo la ayuda a la hostelería esa ministra ayuda no sé cómo se llama la ministra Reyes Maroto creo es lo contrario de la noche de Reyes que es toda ilusión bueno a lo mejor antes de ponerla tal pero es una nulidad absoluta como no pinta nada en el partido ni en el gobierno no le hace nadie caso pero ha fallado en las ayudas que prometió a la hostelería cómo no van a hacer ERES lo contrario es cerrar también se puede cerrar y en lugar de la mitad se va todo el mundo a la calle ni a la hostelería ni al turismo bueno pues un desastre hay por cierto recomiendo también el resumen que hace Manuel Llamas de cómo se hunde un país porque los datos económicos de Venezuela son asombrosos o sea ni la Rusia de Lenín ni la China de Mao Tse Tung ni de Corea del Norte no hay datos pero nadie nadie ha arruinado tan rápido un país como estos hijos de la perra de Satanás tremendo en fin pues leanlo en libre mercado nos vamos rápidamente a las noticias de cercanía hoy tenemos una tertulia animadita viene Eduardo Vinda viene Maite Rico tenemos que comentar la invasión de Canarias porque eso es una invasión todo apunta todo apunta ¿verdad? le llegan a 14.000 tíos como Castillos y les dejas por ahí y que hagan lo que quieran y no los sueltas en Radicante en Granada en Huelva pero en Galapagar ninguno oye ¿qué te parece? con la falta que hace sí señor es es radio ¡Gracias!